Hola, ¿cómo andan? Hoy les voy a mostrar los diferentes hilados que vamos a utilizar para nuestros próximos proyectos hay un montón más estos son los que yo tengo en casa y los que trabajo generalmente pero depende de lo que quieras realizar si vas a trabajar con amigurumis siempre vamos a hacerlo con un hilado 8-6 para lo que es casi el 100% del cuerpo y después puedes utilizar uno más fino como este que es de 3 hebras que te va a dar más movilidad al momento de crear las prendas generalmente lo uso para los saquitos y para los vestiditos también lo puedes tejer doble para generar el mismo grosor que el de 6 hebras y te sirve por ahí cuando te quedaste sin algún hilado y necesitas completar ese proyecto puedes usarlo doble sin ningún tipo de problema el grosor de la aguja por ejemplo va a variar con este tipo de hilado que es súper fino podemos usar una aguja muy pequeña y con el de 6 hebras generalmente yo uso una aguja de 2 milímetros de 2 y medio puedes utilizar una de 3 y medio para los proyectos en donde necesitas que el tejido sea más abierto por ejemplo podes usar este tipo de algodón con este tipo de aguja para hacer prendas para hacer, no se me ocurre, tops para hacer cardian para todo lo que es deco está utilizado con el mismo algodón pero con una aguja más grande entonces da el efecto que los puntos están un poco más separados esta por ejemplo está utilizado con esta aguja que es del 2 y medio pero si lo utilizamos con una aguja del 3 el proyecto va a quedar mucho más abierto menos firme que en este caso necesitamos que sea firme necesitamos que sea duro para que no se nos escape el vellón hay otros algodones más gruesos como este que generalmente usamos para el macramé para las que no saben lo que es el macramé es una técnica en donde el tejido se realiza mediante puntos diferentes tipos de ataduras en el hilado generan dibujos generan patrones en el tejido y es realmente hermoso no se utilizan agujas se usan cepillos o algún tipo de peine para peinar este hilado y abrirlo y son cuando ven esas hojas colgadas o esos tapices hermosos con millones de detalles si vos vas a empezar a tejer prendas podes utilizar cashmilon este es un cashmilon grueso de invierno y también tenés finito lo mismo que el algodón podes usarlo doble podes usarlo simple generalmente usamos agujas un poco más gruesas para este tipo de tejidos y depende también de la firmeza que le queramos dar si nosotros estamos haciendo un tejido de invierno que necesitamos que sea totalmente cerrado al punto podes utilizar una aguja más gruesa o una más fina con un hilado más finito para que el tejido quede más abierto y quede como ese aire entre punto y punto después tenemos otros tipos de hilados este en este caso es un hilado más de fantasía es un tejido soft que se usa para migurumis también lo utilicé para hacer bufandas la complejidad de este tipo de hilado es que al medida que vos vas tejiendo esto se va como desgranando se nota si te queda así no queda lindo entonces este es un tejido que necesita mucha paciencia un trabajo mucho más prolijo es más difícil al momento de de destejarlo si este proyecto lleva su tiempo dependemos del tipo de hilado que utilicemos el tipo de aguja que vamos a usar siempre es aconsejable tener varias hay muchas más grandes si de las más chiquitas no yo ya tengo todas pero de las más grandes no sé número 12 número 10 depende del tejido que vos quieras utilizar si vas a utilizar amigurumi siempre aconsejo tener una aguja de dos y medio de dos dos setenta y cinco podríamos utilizar y para lo que son las prendas de tejir siempre arrancar con una hoja de tres y medio depende el proyecto depende la aguja y depende el hilado siempre acordate de preguntar al momento de comprar qué es lo que te recomiendan dependiendo de lo que vos estás buscando y lo que querés hacer si te gustó este video te espero en el próximo para ver los puntos básicos del tejido proyecto que te gustó este video